Así haría el ramen en mi restaurante. Esto es pork belly guisado en un frasco al vacío con anís. Y aquí te van todos los pasos para preparar este ramen. Y te voy a explicar la ventaja que tiene hacer el cerdo en un frasco. Comenzamos cortando el pork belly o tocino de cerdo natural en tiras de un tamaño que entre en el recipiente de vidrio. Este es un corte que tiene varias capas de grasa. Colócalos en una sartén bien caliente y los vas a sellar por todos lados hasta que suelten su grasa y agarren este color. Este primer paso va a permitir que se caramelicen los azúcares y quede jugoso por dentro. Retira el exceso de grasa y con la sartén aún caliente vas a desglazarla agregándole una taza de vino blanco. Cuando comience a hervir incorpora media taza de salsa de soya. Y por último agrégale una taza de agua y remueves bien. Esto es anís estrella. Agrega una pieza en un frasco de vidrio. Y también vas a agregarle jengibre cortado en láminas finas. Tritura un diente de ajo. Incorpóralo. Y también vas a agregar un ramito de cebollín o cebolla cambray por cada frasco. Ahora vas a introducir los trozos de tocino sellado. Y los vas a cubrir con la mezcla de líquidos que preparamos en la sartén. Y por último le vas a agregar una cucharada de azúcar mascabado o azúcar de caña. Coloca la tapa y cierra apretando levemente. En una olla grande coloca un pañito de cocina y sobre él los frascos. Cubre con agua. Y los vas a dejar cocinar a fuego bajo por dos horas. Con este tiempo de cocción la temperatura interna del cerdo no excede mucho más de 80 grados. Y es el tiempo perfecto para que quede jugoso y se fusionen los sabores. Y también queda envasado al vacío. Lo cual permite conservarlo refrigerado por más de dos meses. Como si fuera una conserva. Y mira como queda. Ahora vamos a hacer los huevos marinados ajitsuke. Hiervelos por 7 minutos y luego pásalos por agua helada. Retírales la cáscara con cuidado y colócalos en un envase. Y voy a aprovechar un poco de la mezcla del cerdo guisado para marinarlos. Déjalos allí un par de horas o hasta el día siguiente. Uno de los secretos de un buen ramen es un buen caldo. Por lo que te voy a enseñar desde cero a hacer un caldo de pollo. Que además te puede servir para muchas preparaciones. Coloca huesos de pollo en una olla con agua fría. Cocina a fuego medio bajo. Y cuando comience a hervir le retiras la espuma que se forma en la superficie. Estas son las impurezas. Ahora es el turno de los vegetales. Vas a cortar apio, zanahoria y cebolla en trozos grandes. Estos tres vegetales cortados de esta manera se conocen como mirepoix. Incorpóralos al caldo y cocina a fuego bajo por 40 minutos sin taparlo. Retira la espuma con las impurezas de vez en cuando. Y como último paso agrégale tomillo fresco. Dos hojas de laurel y pimienta negra en granos. Y continúa cocinando 40 minutos más. Investigando un poco los perfiles de sabor encontré que la alcachofa combina muy bien con el cerdo. Así que decidí aprovechar la cocción de mi caldo para cocinar unos corazones de alcachofa. Iniciamos con tres litros de agua y después de un total de casi dos horas de cocción, el caldo se redujo en un 40%. Continuando con el ramen, ahora vamos a cocinar la pasta. Agrégala en agua hirviendo por 5 minutos o hasta que quede al dente y luego la cuelas. Finalmente esta es mi receta de ramen. Donde agregamos en un plato hondo media taza de la salsa del cerdo guisado y una taza de nuestro caldo de pollo especial. En el mismo plato sirve la pasta ramen. Agrégale unos cortes del cerdo guisado, unos trocitos de alcachofa y los huevos marinados ajitsuke. Y como topping incorpora un poco de cebollín cortado y katsubushi. Y llegó la hora de la verdad, vamos a probar esto. Primero el cerdo. Muy jugoso, con un sabor equilibrado y una textura perfecta. Por cierto, hacer esto en Japón es lo correcto. El huevo marinado y el sabor del caldo completan este platillo sexy.